мовelle Excelente ¿Qué onda acá? ¿Qué tal? Yo soy Marilán Para todos ustedes y aquí les mando un saludo a todos mis amigos de Shotev De parte de su amiga que tiene toda buena vibra Un besote y bye-bye ¡Bravo Mario! ¿Y ya ves que el papel normalmente se agarra así? Simular una improvisación o la pura cabeza ¿Qué tienes, porfa? ¡Tú como mujer no sabes simular las cosas! ¿Se acuerdan que la responsable sabré de cuando tú ibas a cantar? ¡Ah, sí! Que no había papel, que te cagabas Y que te encontrabas a su ex y tu cagada Que te subías el camino y que ibas parada porque si te sentabas te embargaba nada Sex, ladies, no Been holdin' back for quite some time And finally the more that's right I love to make the people stay We go a cantar, no sé, papá Eh, eh, eh Como cuando entras con tu amiga y haces amistades que no andas a beber Y te dejando Y por el espejo se sienta, pones y tú no ¡Ah! ¡Boder, compraste! ¡Ah! 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 No te vayas a mi amor 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 ¿Se han preguntado todos de alguna risa? Como jajajaja Y al siguiente día que te dicen Ay si jura que estaba dormido Y al siguiente día Como ya te tiene coraje Lo primero que te dice es Nos vamos a ir a mesa Ya mejor te hacen falta la confesión Te llevan a mesa Regresas, te cagas el palo Es que te estabas moviendo mucho Por todo Tan enojadas como uno Porque como que estamos en la edad En que parece que no, no, no Nada Traes un tiesto mamá Que me ríos mamá Te veis cuelito Espérame tantito Ya vas a tragar aquí a mi lado Tu mamá me vas a tragar El que te vayas no me conoces Si traes a tu ladrillo que la ves a tu pinche plato Yo no Y tu mamá cree que no lo estas escuchando Tu mamá no sabe estimular nada tampoco Tu mamá me encanta quedarte Y te vas a tragar Y te vas a tragar En frente de la gente Desde que estabas chiquitos Y que te llevaba de la mano Y que el berrinche era tirarte Y que nada Tu mamá mira Parate o te llevo a tragar Porque vale mal El que te pasó que te ibas caminando Y tu mamá se quedaba en un puerto y tu de pendejo Y ya vas a tragar con la cabeza Si 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 Porque era la casualidad De que una mamá trae no justo La siguiente, se acomodaba y dijo, no, primero más se acomodó. El cabello, para la segunda. Ya iba a la mitad de los pisos, no le hagan. Ahora no sale el corte. ¡No, ya te reúno! Como más que le pintaba, la mamá no lo lanza ahí. No, ya te reúno. Ay, mamá y la tele. Ay, no, bueno, que no, que no. ¿Muy de loco? ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá, ayú! Mira, que todo a tu mamá así lo que va a hacer escuchar. A la mamá. Ya se va a hacer ruido. Del joven de la... Tu mamá no quinta nada. Y tu mamá... Y tu mamá... Y no pasa mucha... ¡Mamá! Y tu mamá... que se llora pa' mi vida te faltan dos personas pa' que tú pasas y tu mamá carguera y tú sin dinero ya te toca el espejo no, 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 no puede ser que te diga esa señora no, no, es que no es una extraña te acordás que me quiero ser como patrón La mamá La mamá La mamá La mamá Y tu mamá Ay Me está cobrando Yo Y yo ¿Qué tiene mi vida? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene mi vida? ¿Qué tiene? A ver A ver, tú págame la escuela, a ver, tú págame la vida, te vas a contar hasta mil, sí, pero, no sé, y aquí termines, me buscas, y acá me encuentras, si les puedo venir, decir un dos, tres, cuatro, un mil, por todos, todos, cada uno. El niño te va a decir, a ver, tengo que contar hasta cien, sin leer, puede ser rápido, puede ser fuerte, y tanto confundido, y se va aquí, y la pichucheta. Pero llegabas, a ver, no vino el profe, no está camino, donde quiera que esté profe, chique. Y la pichucheta. Y la pichucheta. Mirabas, ¿qué hablas ahí, tú? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿Lo mató todo? Mi turno, mi turno Y nunca falta la vieja, la amiga que fue muy mala suerte Y al perro Y a una vez que mamá y a una vez que mamá y a una vez que mamá pues Chicos Aaaa Música de verdad 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 Cuando ibas a la escuela ibas por mi casa Te tocaba hacer los honores a la hora madre ¿Te acuerdas? Y te tocó un lucir a ti ¿Te acuerdas del chiste? ¿No se acuerdan? Si Te lo voy a hacer mamá ¿Lo hago o no? Si No, mamá Música de verdad 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 ... ¿Sabes que el pichidín era que no bajaba los teléfonos? Alguien me gusta la copa arriba, 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 arriba... ¡Muerrán de los incursos! ¡Fuera, cuera, cuera, cuera... ¡Todo bien, calla! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De la mamá con una? ¿Eh? 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 ¡Ah! ¡La soda! ¿Onde te tomaste todas las muchas sodas? ¿No? ¿A mi trabajo le pude dar? ¿No? ¿La soda? ¿No? ¿Es que si por ti no robas un corazón y te la pongas? ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo tomo sola? Mi mamá no está... ¿Ven que para la boca alito? Te acabaste la pincha... La acabo de comprar ahí la... Una trago de pura edad... Y tú, no, si tomaste... Pero aún vas a tomar... O cuando van tus primos, O cuando van a esconder todas las bebidas... ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿No lo has escuchado bien? ¿El rebote? Mi mamá les manda muchos saludos... Mi mamá quiere venir a Chihuahua... ¿Por qué? No sé... Dicen que te matan... ¿No? 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 ¿Qué? ¿Puedes? ¿No? ¿No? Y aquí el cabrón, cabrón, cabrón... ¿No? Le peones, cabrón! ¿Eres nos, cabrón, cabrón, cabrón? ¿No? ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Qué pasa con las bebidas? ¿Qué pasa con las bebidas? ¿No? ¡Suscríbete al canal!